seguimos aquí en los caminos rumbo a la ruta del peregrino atalpa 2023 con el grupo de santotribio rum pues bueno ahorita nos echamos una comidita para continuar yo me comí una sopa maruchan con aguacate y me tomé una cerveza con sal y limón y la verdad es que me cayó muy bien pues aquí ya bajando el cerro del espinazo del diablo con pila porque ya no vamos a parar hasta la madrugada entonces aquí seguimos 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 caminando y pues ya casi ya casi llegamos ya casi estamos por llegar a nuestra última fase pero todo bien seguimos con pilas seguimos con toda la actitud y pues seguimos caminando